Taller de costura Lola Akai. Realizamos a medida vestidos de fiesta, novia y madrina. Somos especialistas en moda flamenca y preta porter. También realizamos arreglos y personalización de prendas. Ya tengas un diseño en mente o desees algo especial, nosotros lo diseñamos y elaboramos para ti, ofreciéndote diversas pruebas para que el resultado final sea perfecto. En nuestro taller también encontrarás productos de mercería y una gran variedad de lencería. Ven a visitarnos en calle Badajoz, número 5, San Pedro Alcántara. Teléfono 658-612362. Taller de costura Lola Akai. Pasión por la moda artesanal y de calidad.